Momento que todo el mundo estaba esperando, momento de hablar. Habría que cambiarle el nombre al programa en vez de acá y allá que se llame Taylor Swift en Argentina. Sí, sí, por lo menos hasta noviembre, hasta noviembre. Momento de hablar de la carrera musical, de quién es, de su vida, de su obra. ¿Quién es entonces el chaqueño palabesito? No, vamos a hablar de Taylor Swift con Mika que nos acompaña acá. Hola Mika, especialista, presidenta del fan club, dueña de la marca Taylor Swift. Es la persona que casi podríamos decir que más sabe en este mundo. No voy a decir que más sabe porque hay otra persona allá que está, la que si se muere regala las entradas. Justamente por eso nos va a contar y nos va a explicar este fenómeno. Sí, pará, vamos a arrancar con esto. ¿Podemos no ser juzgados, juzgadas, quienes no conocemos tanto la vida de Taylor Swift? Yo ya tengo miedo de que me juzguen. No, no, vos no. Que no, que no nos juzguen a nosotros porque vamos a hacer preguntas que realmente desconozco sobre Taylor Swift. Quiero que todo ese fandom de la boca que tienen no nos vengan a cagar a trompadas porque no conocemos todo ese de Taylor Swift. Bueno, podemos arrancar con, ¿por qué Taylor Swift? ¿Por qué este fenómeno de Taylor Swift? Creo que Taylor siempre estuvo presente. O sea, yo me di cuenta hace poco, yo me hice Swift al 100% hace dos años y medio, pero cuando dije, bueno, sí, soy Swift, ya la venía escuchando y me di cuenta de que conocía todos los discos. O sea, todo. Pero no sabías que, no la tenías tan presente. Lo que pasa es que yo era fan de Miley, Miley Cyrus. Entonces yo más de una no podía tener una porque no me podía saber tantas cosas. Y hace dos años y medio se dio la primer Taylor Fest en más o menos, dos años creo. ¿Qué es la Taylor? La Taylor Fest es una fiesta de Taylor Swift acá en Argentina. Se hizo en Estados Unidos y se trajo acá. ¿Pero para qué? ¿Las promocionaba ella allá en Estados Unidos? No, no, es algo que hacen las fans. Con música y con outfits. Con música de ella, outfit de ella, bien. Sí, y ahí tipo, yo estaba sin amigos en plena cuarentena, me apareció un video en TikTok y dije, bueno, me uno a los grupos, veo qué onda. Y ahí me hice unos amigos y nada, ahí fue que me di cuenta y digo, ah, pará, yo me sé todos los temas, qué onda. Claro. Swifti. Sí. Y nada. Swifti, ¿qué representa? Gente que se sabe todas las canciones, las fanáticas y fanáticos de Taylor. Sí, fanáticas de Taylor. Bien. Y nada, básicamente eso. Pero siempre estuvo presente Taylor desde sus inicios, que incluso ahora traje como para explicar las eras. Bien. Porque nada, las eras de Taylor son un disco de ella, esos años en los que está promocionando ese disco, eso es una era. Y hay todo como un trasfondo detrás de eso. Una historia. Claro, o sea, sus outfits, lo que hace, todo es por el disco y todo tiene que ver. Ah, ok, todo está relacionado entre el disco, su historia de vida, su... Arma como un concepto. Claro, un concepto de todo. Claro, todo lo que hace, en todos lados deja mensajes, tipo secretos que los fans tienen que descubrir, hace sopas de letra, después dejan en los videos, deja cositas que vos tenés que ver que hay. Muy bien. Es re complicado, yo no soy de ese tipo de Swifty porque yo no puedo pensar tanto. Pero para, que deja mensajes respecto de qué, del disco o de las... De las próximas cosas que van a venir. Ah, ok. Incluso lo de las fechas, que cuando sacó de Argentina, era ponerle... Yo me puse a ver y digo, pará, están divididas por colores de las ceras. Y faltaba uno, que después sacó la tercera fecha y dije, ah, bueno. Ah, bien. Una cosa adiviné. Y nada, traje para mostrar las ceras. A ver. Y además porque este tour es de todas las ceras. Claro. O sea, algunos tienen miedo porque dicen, puede ser como un cierre. No, ¿cómo? Pero para mí no. El apogeo de su carrera. Plata. Claro. Vamos a cerrar. Y nada, ahí estamos viendo la primerera, que se llama Taylor Swift, el primer disco. Pero los fans, tipo a los Swifty, le decimos debut, la debutera. Que nada, es cuando Taylor todavía no había tenido ni una pareja y escribía canciones románticas. Y básicamente todavía no descubría lo que era un corazón roto. Entonces era como la fantasía. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿De 18, 19? No, más chicas. Más chicas. 16, 15, más o menos. O sea, re bebé. Y nada, también te das cuenta por las canciones y eso. La mayoría era de una chica común que se enamoró de un chico. El chico no le daba bola. Y nada, después tipo. ¿Y de dónde salió? ¿Pero salió de algún tipo de reality? ¿Algún programa de televisión? No, cantaba en bares, en lugares. Y ahí la descubrieron y ahí firmó. Ok, o sea, su fama viene a partir de su propia imagen. No es que viene de un programa de televisión. No, a partir de ella. Y es hija de músicos o algo así. No, o sea, creo que creció más que nada porque era la figura de chica buena, de niña buena, del sueño americano. Tipo, era lo que, además, puro country. O sea, era como el sueño, digamos. ¿De qué lugar de Estados Unidos es? En Nashville. Ah, hacia country. Sí. Ella al inicio era la chica country. Por ahí fue lo disruptivo, por ahí de ser una joven que hace una música que por ahí no es tan de jóvenes, digamos. Claro, además, el hecho de que era una chica común y se sentían identificados también, era como eso. Y nada, bueno, ese es el primer disco, Taylor Swift, debut. Después viene Fearless, mucho brillo, ahí sí, Taylor Shadow. Pero pará, ahí veíamos, ¿ahí ya arrancaba con el tema de las eras? Porque está todo muy azul. Sí, esa es la primer era, debut. O sea, el outfit es azul, todo el tipo de ropa. Claro, ella era sin maquillaje, el pelo todo revuelto. Ahí hay un 13, ¿puede que tenga 13 años ahí o no? No, su número favorito es el 13. Ah, ok. Y lo deja en todos lados. Ah, mirá. Era algo que la gente le suele esquivar al 13. Claro, bueno, mañana es 13 y es como, listo, el día de Taylor. Ah, los 13 son los días de Taylor. Porque es un número favorito. Mañana es martes 13. No importa, el número de Taylor. ¿Y qué habrá? ¿Nace un 13? A ver. Ah, sí, nace un 13. El 13 de diciembre, ahí está. Y nada, también tiene como varios significados que ahora no me acuerdo y que no me maten en el chat. No, no, bueno, bueno. Alguien se acuerda que lo escriba. Y nada, después la siguiente era Fearless, que acá ya Taylor tuvo su primer corazón roto. Entonces ya cuenta desde la desilusión de saber, tipo... Ayer veía un video y la chica básicamente decía que se dio cuenta que los hombres son una mierda. Entonces escribe a base de eso. Hay muchos brillos. Y nada, esa sería que ahora ya sacó el Taylor Version, porque le robaron los discos. Entonces ella está sacando las regrabaciones. ¿Para cómo le robaron los discos? Sí, hay un Don Quilombo. Básicamente hay un tipo, Scooter Brown, que compró los discos de Taylor a su disquera, antiguo disquera. O sea, los derechos de los discos. Claro, ella los quiso comprar, no se lo quisieron vender y se lo vendieron a Scooter. Entonces Scooter es como el enemigo público número uno. ¿Y quién es Scooter? ¿Es un productor? Un productor medio... Un Garca. ¿No le mandamos la gente para liquidarlo? Es Manas y Justin Bieber, ¿de quién más? De Demi Lovato. Un Garca. Un Garca, bueno, lo podemos limpiar. Y un Garca y también la disquera que se lo vendió a él y no a ella. Sí, es que también es como rarito el tema. Entonces está regrabando todos los discos, los está volviendo a sacar. Ya sacó Fearless, fue el primero. Después Red y ahora viene Speak Now el 7 de julio. Ahí está. Ah, es parecido a lo que, bueno, Fito Pagés para la serie regrabó también todas las canciones. Porque si no, los derechos de la música eran para la discográfica. Entonces él regrabó todas las canciones porque no sirve tipo remasterizarlo o remisarlo, sino que tenés que regrabarlo de cero porque no tenés... Claro, porque es el máster lo que sos dueño. Entonces el chabón tuvo que grabar... Y ella regrabó todas las canciones de los discos. Sí, está sacando de a poco todas las eras. Entonces, como que en cierta manera las volvemos a vivir. Claro. La de Red fue una locura. Claro, lo bueno que la viven ustedes que quizás las primeras eras no las viviste porque no eres tan fanática y ahora lo podés... Sí, porque tampoco por ahí ella era tan reconocida, digamos. Sí, o sea, la de Red que fue hace, bueno, poco, dos años. Menos de dos años. Hicieron una bebida en Starbucks, tipo, que era de Taylor y vos la ibas a pedir. Y me acuerdo que nos juntamos como 25 personas y fuimos a comprar la bebida. Y ya era el... Chicos, vienen por la de Taylor. Sí, claro. Ya estaba harto. Esa es Red. ¿Esta es la tercerera? No, esta es la cuarta. La tercera es Spring Now. Esa toda violetita. Ah, en 13 también ahí presente. Sí, está bien ahora. Esta es Taylor Version. Y nada, básicamente... Tengo acá el resumen porque me van a matar. Ah, y también está bueno porque es como más... Se ve como también el salto de la edad. Porque ahí es como medio teen la historia, ¿no? Como la gráfica, su estética, todo. Y la de ahora es un poco más ya más grande, pero manteniendo el concepto del violeta. Claro, incluso... Y las mariposas. Sí. Y las mariposas. Incluso este disco ya muestra algo de madurez en Taylor porque no solo habla de los corazones rotos y eso, sino habla del bullying. Hay una canción muy conocida que es Mean, que yo la conocí. Me acuerdo de la primera canción que escuché, el primer video que vi fue ese. Y bueno, básicamente habla del bullying, un montón de cosas. También está lo inmaduro. Hay una canción que se llama Bed and Revenge. Que nada, básicamente le dice, hija de puta, me robaste mi novio. Ah, una. Cinco adiós. A ver, es la versión de Shakira. En inglés. Claro. Y nada, como que es medio inmadura esa canción. Como que ahora en este momento estaría cancelada, pero los fans amamos esa canción. Sí. ¿Hay alguna canción que no quieran los fans por algo? ¿Por qué la grabó con alguien con la que después se peleó? Claro, ponele. Puede ser. No sé. Ahora porque a mí se me vino a la cabeza las canciones, por ejemplo, de María Becerra con Roger Keane. Claro, exacto. Que supongo que ahora es medio complicado para los fanáticos o para ellos. Ahora no se miran. No, pero lo odian a Kanye West, eso sí. Sí. ¿Quién es Kanye West? Un desubicado. ¿Por qué? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué hizo? Es un rapero. ¿Es un rapero? Claro. Claro, el ex marido de Kim Kardashian. Ajá. ¿Y qué hizo? Mucho. Hay bastantes, no son tantos, enemigos públicos. Los principales, bueno, Kanye West, Scooter Brown y Jake. No me acuerdo el apellido. Guaymallén. Le decimos. Totalmente. Bueno, el afajor de fruta, hijo de puta. Esas cosas no se hacen. Calvin Harris. Y después, John Mayer. ¿Por qué? ¿Qué pasó con John Mayer? Todos hombres. Sí, sí, pero ¿qué pasó? Sí. Y la novia del ex. Kim Kardashian. También que la odiamos. John Mayer, básicamente, era un hombre de no sé cuántos años tenía en su momento. Se llevan un montón de años y básicamente la manipuló. Tipo, fue una mierda con ella. Y ella tiene en su disco Speak Now canciones sobre él. Hay una canción que se llama Querido John. Y básicamente cuenta todo. Y ahora se viene el Tale of Ration. Entonces están todos, tipo, pobre John, lo que se viene. Esta, ¿cuál era es? La de John, Speak Now. Sería la que se... Acá no dice milagros que ella tenía 19 y él 32. Hay un montón de gente en YouTube que nos está viendo y nos está pidiendo. Está aportando. Sí, acá nos van haciendo algunos mensajes. Y él la manipuló para que ella... Porque ella ya era artista, digo, ya grababa. Claro, era en pareja y... Creo que se quedó con algunos derechos, algo de eso. ¿Fue algo económico? No, no, creo que no. O sea, de lo que es cierto, nada más. O sea, una manipulación... Vení, vení, hablas acá. Por favor, Natu. Ahora sí. Oli. Si hay una canción que tiene John Mayer en uno de sus discos, de los primeros, que se llama Half of My Heart, que es con Taylor y está la voz de Taylor ahí, si vos chequeás en los créditos, Taylor no aparece. No. Y cuando vos escuchás Dear John, la intro, que es una guitarra eléctrica, es John Mayer. O sea, vos escuchás y es como, esto es John Mayer. Entonces, la canción es directamente... Para él. Eso es un desastre. Sí. Igual lo bueno... Quiero contar algo de lo que dijo Mika, que estoy de acuerdo con todo. Que lo bueno de Speak Now también es que ella reconoce, de alguna forma... Está bien, son todos pelotudos, pero yo también fui una gira. Porque tiene Back to December, que es una canción que le hizo a Taylor Lautner, Crepúsculo. Al logo de Crepúsculo. Que es como, acá la cae yo. Ah, que estuvo con el logo de Crepúsculo. Sí. Hicieron una peli y todo. Sí, sí, pero lo reconoce. Lo reconoce. Eso es importante. Y qué, y ella reconoce que fueron dos peludos en esa relación. No, o sea, se pone la culpa a ella, como diciendo... Se hace cargo de lo que hizo. Sí. Incluso ahora subió un TikTok Taylor Lautner rezando y puso tipo, recen por John. Se le viene. Se le viene complicada. O sea, en Red, Taylor Version, hicieron All Too Well, de 10 minutos, una canción dedicada a Jake Weimashen. Picante, dijo todo. Ah, sí. ¿Qué pasa con las canciones de Taylor? ¿De qué hablan las canciones? Porque están a corazón abierto, donde se ve toda su vida en las letras. El otro día estaba leyendo... Ella las escribe, ¿no? Obviamente. Sí, sí. El otro día estaba leyendo algo que me pareció súper interesante. Es que Taylor tiene una canción para todos. O sea, cómo te sientas, hay una canción para vos. Y si todavía no te gusta Taylor, es porque no encontraste esa canción. Es como el peronismo. Sí. Para todos lados. Es para todos. Todavía no encontraste cuál es el tuyo. Si vos estabas triste, vas y te escuchás esta. Bueno, la chica esta que lo leí ponía... No me acuerdo quién es para decir, pero ponía como... Bueno, es un día de lluvia y querés estar acostada, tapada. Bueno, escuchá Folklore, que es un álbum de ella. Y nada, hacía con un montón de cosas. Pero tiene canciones de todo tipo. O sea, la gente que dice, solo habla de sus ex. Es mentira. Tipo, habla de todo. Y nada, eso también es lo interesante. No me acuerdo en qué era quedé. Pero bueno, está... En Red, me parece. En Red. Bueno, es también una canción... Bueno, 1989. ¿Después de Red sigue en 1989? Que nada, 1989 es básicamente, estoy soltera, quiero ir a Nueva York, me voy a mudar con mis amigas y voy a ser feliz y voy a hacer lo que quiera. Esa es la fecha de su nacimiento, ¿no? Sí, el 13 de diciembre de 1989. Y nada, básicamente sus canciones son eso. Tipo, voy a hacer lo que... Acá también se expresa, creo, no sé si por primera vez, pero se expresa más claramente contra los haters. ¿Tiene muchos haters? Sí. ¿Tiene los sí? Sí, creo que ahora los callamos más. Pero en su momento pasó algo. ¿Por qué lado la corren? ¿Cuál es el motivo para hatearla? Todo. Tipo, hace algo y ya le buscan... Bueno, en esta era fue que ella se empezó a juntar con el squad, que eran modelos, actrices con los que se juntaba. Sí. Y nada, la empezaron a insultar por eso. Porque, ah, vas a mostrar a gente hegemónica e inalcanzable y qué sé. Y era como... Pero en un momento ponerle la criticaban porque era buena. O sea, no podés ser tan buena. Sí. Te vamos a matar porque no podés ser tan buena. Esto no podés ser real. Como Facundo Arana. Claro. Como Facundo Arana, el brazo armado del feminismo, eso es súper criticable. Taylor Swift en ese momento no había hecho nada. La mina como que era esto. Se comió el papel. De hecho, hay notas. Hay una nota de Tamara Tenembaum donde analiza eso. Que es, no solo se comió el papel de la nena buena. Era la nena buena para que dices, yo no quiero que alguien me saque una foto tomando vino cuando soy menor de edad. No tomo vino cuando soy menor de edad y ya está. Entonces era como, no, no puede ser así. Claro que eso también era como raro una chica que arrancó de tan joven que se haya sabido mantener fuera de los escándalos públicos. Los escándalos de las revistas, ¿no? Pero hoy nombrás a Miley Cyrus que ha tenido como muchos rebotes mediáticos de escándalos y de Taylor Swift no se conoce nada. Es que también trataba como quedarse en ese papel de buena. Tipo de, me están diciendo tal cosa, bueno voy a mostrar que no, no soy eso. Se la criticaba por estar con John Mayer, con Taylor Lautner y con todos. Y ella se mostraba vestida con trajes inspirados en los años 50 y toda rescatada y qué sé yo. Y nada, en Blank Space básicamente se nombra eso, como tipo, ¿me querés tratar de loca? De que soy una trola, bueno, listo, soy eso. ¿Y qué? Shake It Up también sacó del hater, tipo es como, ya está. Y nada, esa era igual fue buena a nivel de que se hizo más conocida porque fue una estrella pop, ya ahí fue directo al pop, el country ya quedó en el pasado, pero se conoció después que tuvo problemas alimenticios, entonces... Que la estaba pasando mal. Sí, ella en su documental Miss Americana cuenta que ella hacía zoom a las fotos y Taylor era súper flaca y miraba y se sentía mal, ya veía todo, entonces la pasó muy mal. Incluso estaba leyendo en YouTube que decía, tipo, que era la peor era para ella y si lo fue, fue muy heavy. ¿Shake It Up es de esta era? Sí. ¿Es el tema más conocido? Sí, o sea, fue como un boom, se lo escuchó, incluso en Gran Hermano, que estaba el de Marian Farhat, ella estuvo cantando en toda la casa esa canción y un par más que consiguió entradas, así que estamos felices con ella. Es más de radio, también. ¿Cómo es de radio? Radio Dino. Ah, acá como muy popero para, claro, para salir así. Una de las peores eras, dicen acá. Sí. ¡Chacaro! ¡Chacaro! Es que sí, la pasó muy mal ella, pero nada, después siguió Reputation, que es el disco amado por todos. Hace poco me crucé con una señora, era una señora que tenía puesta una remera de ese disco. Muy bien. Para mí Reputation es buenísimo, pero ¿sabías o es esa gente que se compra ropa en una vellaneda y se llevó algo? No, no sé, pero lo tenía puesto. Viste que a veces pasa eso. Elijo creer. Tiene remera de los Ramones, no sé si es una canción de los Ramones. Para mí es un gran nombre para disco de enojo, Reputation. Como que largás todo, ¿entendés? Y como alejona. Bueno, se hacen varios chistes. Claro, exacto. Bueno, ahí está la portada. Ahí está. O sea, mucho más adulta de lo que veíamos. Lo que pasa es que en esto básicamente se ya, diciéndoles a todos que son unos hijos de puta, por todo lo que le hicieron, acá pasó lo de Kanye West y Kim Kardashian, que fue que Kanye sacó una canción, Famous, creo que se llama, que básicamente dice yo hice esa perra famosa, yo me acosté con Taylor, qué sé yo, todo así. Y nada, ella salió a decir que ella no sabía sobre esto, no sabía que le iban a decir perra en la canción Beach. Y Kim Kardashian subió un video recortado y todo editado, básicamente poniendo una llamada de Kanye con Taylor, en donde le avisaban y le hicieron quedar mal. Kim subió un tweet poniendo una serpiente, tipo diciendo, ay, hoy es el día internacional de las serpientes, algo así. Y ahí empezó todo el hate masivo hacia Taylor, le llovieron tweets, comentarios, todo con serpientes y ella desapareció. O sea, no se la volvió a ver, creo que como, no sé cuánto. Yo estaba en el fandom en ese momento y era trending topic a nivel mundial, Rip Taylor Swift, Rip Taylor Swift, Rip Taylor Swift, como todo así. Y lo más lindo que incluso en la llamada editada, vos la podías escuchar porque estaba en todo Twitter y en ningún momento él le dice eso, no le dice que esa parte va a estar en la canción, le dice que va a hablar de ella y ellos como que habían limado a Fereza entonces fue todo bien y después salen a matarla y Taylor desapareció. ¿Por cuánto tiempo? No me acuerdo si fue como un año, varios meses, que no se sabía si estaba viva directamente porque no había fotos. Incluso no había fotos de la prensa, no había nada de redes, nada. ¿Y ella sabe dónde estaba? Encerrada. En una de sus millones. Bueno, pero seguramente no la estaría pasando bien, aunque... 30.000 metros cuadrados recluida en palo blanco. Y nada, básicamente después un día de la nada empezó a subir posteos y subió una serpiente moviéndose y fue como, ¿qué carajo que pasa acá? ¿Tendría que haber arrancado con la viborita del Nokia 1100? Así que vamos a mostrarles. Y nada, básicamente ahí volvió con The Watch You May Me Too, que es una canción donde al final se muestra a todas las viejas Taylor y en una parte ella dice, ¿quieres hablar con Taylor? Lo siento, ella está muerta. La vieja Taylor está muerta y se apropia de la serpiente y lo hace propio de ella y es como que los insultos que le mandaron quedaron en el olvido. Muy bien, pará. Hasta acá. Hasta acá porque vamos a tener en un rato una segunda parte, ¿sí? Vamos a seguir hablando en un rato. Porque queda mucho para hablar sobre Taylor. Exacto. Así que ustedes pueden ir dejando las preguntas acá también en el chat y las vamos respondiendo. Acá tenemos dos fanáticas. Yo quiero saber por qué además, o sea, es la cantante con más seguidores de Instagram me parece. 262 millones de seguidores tiene. Sí. ¿Por qué ese fanatismo también? ¿Por qué el vivir tanto la vida Taylor Swift? ¿Por qué ese es un estilo de vida el de Taylor Swift? Vamos a responder todo esto. ¿Cómo caracterizar? ¿Cómo darse cuenta? Y si vamos a tener otras invitaciones más también para ir viendo cómo reconoces una Swiftie en la calle. Sí, y que no sea falsa. Claro. Que no sea una falsa versión que arrancó hace dos días escuchar. ¿Cómo se organizan los grupos un poco más violentos también? Claro. ¿Dónde guardan las armas? Los eventos porque se hacen ferias, siestas. Si van a organizar algún saqueo, digo, como para que avisen porque yo necesito una compu nueva, entonces dicen cuándo va a ser. Ahí tenemos un mensaje, ¿no? Que había llegado. Tenemos un montón de mensajes. La gente está como loca. Arden. Los teléfonos en este canal arden porque están enchufados mal. Igual, pero si quieren mandar WhatsApp le podemos decir a la gente que está en el chat de YouTube que también nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Claro, ahí está y lo leemos acá. Los mejores outfits para el show los consigo en... Será un oficial by Mika. Ah, claro, el tuyo. Te amo, More. Ahí después vamos a estar hablando también de los outfits y de muchas cosas más. Así que en un ratito nada más vamos a seguir con la segunda parte de Taylor Swift. Gracias, Mika. Gracias.